...publicando Flores del Buda, de Yosha Busson... ...seguido de Cuanta Barca en los Ojos, de Takahama Kiyoshi... ...y próximamente cerramos el año con una estrella fugaz de Takarae Kikaku. De estos autores, bueno, este último, Takarae Kikaku, es uno de los discípulos de Basho... ...llamado el discípulo díscolo porque siempre sus haikus eran, digamos, corregidos... ...por el maestro Basho porque Kikaku tenía una mentalidad diferente de Hayao... ...pizá más moderna que Basho. Continuamos con la colección de maestros de la literatura japonesa... ...publicando Nubes flotantes de Hayao Shifuniko, una novela dura, de posguerra... ...protagonizada por una mujer con grandes tintes autobiográficos... ...porque recogen muchos elementos de la vida de la propia autora... ...como su estancia en Dalat, en Indochina, durante la ocupación... ...su regreso posterior a Japón... ...y se basa en la vida de una mujer que intenta sobrevivir en el Japón de posguerra... ...sola, con una promesa de amor incumplida por parte de su amante... ...con conocido en Indochina y es ese, ni contigo ni sin ti... ...de esa mujer que intenta reconstruirse a sí misma... ...a la vez que el país está destruido e intenta también avanzar. Continuamos con El amor de un idiota... ...novela de Yurichiro Tanesaki. Una novela de su época, digamos, más moderna... ...no ambientada en... ...en Quiloto, ni en... ...protagonizada por queixas o por maestras de instrumentos tradicionales... ...el protagonista es un... ...me dice allá, la sorpresa... ...el protagonista es un oficinista de unos 38 años... ...que se enamora perdidamente de una camarera de 15... ...y que iba a hacer de ella la mujer ideal... ...y lo que se presentaba en una historia de Pygmalion... ...entaba convirtiéndose en... ...el, digamos, tiene las bajas de poder de la relación... ...y ella a medida que va creciendo y dándose en cuenta de su poder y de su encanto... ...se van torciendo las tornas... ...y el pobre protagonista... ...acaba subyugado y sometido a aquella... ...tierna jovencita que él quería convertir en la mujer ideal. Continuamos con un autor inédito... ...el Registrato Jarúo... ...autor de El pájaro de Amíaco y otros relatos... ...este es un autor también de la primera mitad del siglo XX... ...muy de gran éxito en su momento... ...después un poco denostado tras la guerra... ...porque al tener muchas historias ambientadas en Taiwán... ...bueno, pues fue considerado, digamos, un poco pro-régimen... ...y injustamente olvidado, ¿no?... ...afortunadamente ya en Japón también se empieza a reivindicar... ...su figura y su importancia en la literatura japonesa... ...porque en una época en la que imperaba el naturalismo... ...él trajo un sotro de aire fresco a la literatura japonesa... ...apostando por el mundo de la imaginación y de la maravilla... ...dentro de esta colección de relatos... ...me gustaría destacar la más importante para mí... ...desde mi punto de vista, es Crónicas de Nochalán... ...porque anticipa de una forma alucinante lo que es la ciencia ficción... ...no solo japonesa así, sino a nivel general... ...una historia ambientada en el siglo XXIX... ...en gente que vive bajo tierra... ...una historia breve pero impactante y muy recaminable... ...en esta colección hemos publicado también un monogatari... ...Torica de Valle monogatari... ...la historia de si pudiera cambiarnos... ...un monogatari, un relato de la época geía en el siglo XII... ...fascinante porque durante muchos años estuvo como escondido... ...los estudiosos no querían reconocer la valía de esta obra... ...hasta que Yasun Narika Boata, el premio Nobel, la puso en valor... ...y es que la historia trata de un cambio de géneros... ...un padre cortesano tiene dos hijos muy similares... ...parecen géneros, son de madre diferente pero son los dos muy guapos... ...uno es un niño, otro es una niña... ...el niño se comporta de manera femenina... ...y la niña es muy masculina en su forma de ser... ...el padre intenta reconducirlos... ...pero llega un momento que se da cuenta de que no... ...y tiene ya que presentarlos en la corte porque ya han cumplido la edad... ...así que decide vestir al chico de mujer... ...y a ella lo presenta como cortesano... ...y cada hermano hace su vida y triunfa en sus respectivas vidas... ...digamos travestidos... ...es una historia fascinante por el tipo de relaciones que se dan entre todos los personajes... ...como el género o la identidad sexual se va entremezclando... ...durante mucho tiempo fue considerada una obra procaz y soez... ...pero para nada, es muy delicada... ...presenta momentos divertidos de confusión... ...de personajes muy ambiguos que no se sabe... ...y finalmente no solo es comedia... ...sino que tiene una dimensión trágica porque... ...no voy a decir nada para que os animéis a verlo... ...muy divertido la verdad... ...y también bueno... ...Japón siempre mezcla la diversidad y la tragedia a veces... ...la novedad que no sabíamos que íbamos a traer... ...porque justo salimos de Fijón para aquí... ...y pasamos por imprenta a recoger unos folletitos... ...que después si queréis os podéis llevar... ...y vimos que ya estaba preparado este libro... ...que precisamente está aquí saliendo la portada... ...la Constelación de los Pueblos es una... ...antología de relatos de Kei de Villazago... ...lo cual ya habíamos publicado... ...La Vida del Pundor y Busco... ...o El tren óptimo de la Vía Láctea... ...entonces es un autor que nos gusta... ...y queremos seguir apostando por él... ...en nuestra colección de clásicos... ...este año... ...os traemos Los Ideales del Diente... ...de Kakuzo o Kakura... ...muy conocido porque es el libro... ...el autor del libro del té... ...en esta obra... ...digamos que él... ...que era experto en arte japonés... ...que acabó siendo director... ...de la parte de arte asiático... ...y arte japonés... ...del Museo de Boston... ...de las Artes... ...concibió este libro... ...y lo escribió... ...además en inglés... ...porque con este libro... ...quería reivindicar de cara a Occidente... ...el arte japonés... ...pero puesto en el contexto asiático... ...él era un... ...partidario digamos... ...también un poco... ...del concepto de Asia es una... ...y dentro de Asia... ...que es una... ...Japón... ...digamos que destaca... ...por encima... ...aunque tiene... ...ha recibido influencias... ...de la India... ...y de China... ...esta obra... ...pretende eso... ...poner el arte japonés... ...en contexto... ...para que sea apreciado... ...por los occidentales... ...imógenos... ...de aquella época de... ...finales de 19... ...en principios de Meiji... ...este... ...Kakuzo Kakura... ...es una de las grandes figuras... ...de Meiji... ...junto con... ...Ina Zonito... ...el autor del Ushiro... ...ambos escribían sus libros... ...en inglés... ...porque escribían... ...no para japoneses... ...sino para... ...dar a conocer... ...en occidente... ...su cultura... ...en ensayo... ...hemos... ...hecho... ...una segunda edición... ...de... ...Idecibi Tai... ...el libro de tatuaje tradicional... ...japonés... ...con contenidos ampliados... ...y con galería de imágenes ampliada... ...también... ...hemos publicado... ...este año... ...eroguro... ...horror y erotismo... ...en la literatura popular japonesa... ...coordinado... ...un libro coordinado... ...por Jesús Palacios... ...donde nos habla de... ...este... ...género... ...de géneros... ...hemos publicado también... ...con la vida del Toritomi Hideyoshi... ...una biografía... ...muy amena de leer... ...y muy disfrutable... ...del gran... ...uno de los grandes... ...unificadores de Japón... ...una de las figuras... ...fundamentales... ...de la historia japonesa... ...y uno de los... ...hombres más poderosos... ...a su tiempo... ...coincidió en... ...en tiempo... ...con Felipe II... ...que era... ...el hombre más poderoso... ...de su tiempo... ...pero... ...si alguien se le podía... ...comparar... ...era precisamente... ...O Toritomi Hideyoshi... ...que como figura... ...histórica... ...tiene la peculiaridad... ...de no descender... ...de familia... ...samurái... ...digamos... ...venía de la parte... ...más baja de la sociedad... ...y... ...en cualquier parte... ...en cualquier sociedad... ...es difícil... ...de un estrato bajo... ...llegar a la más alto... ...en Japón aún más... ...y él... ...lo consiguió... ...también este año... ...que... ...precisamente... ...se cumple... ...el 150 aniversario... ...de la firma del tratado... ...de Kanagawa... ...por el cual... ...se cumple... ...el 12 de noviembre... ...que era un poquito ya... ...por el cual... ...España y Japón... ...entablan... ...relaciones diplomáticas... ...con sus correspondientes... ...embajadores... ...consulados... ...etc... ...relaciones también... ...económicas... ...de comercio... ...para celebrar este... ...aniversario... ...hemos publicado... ...aspectos de Japón... ...vistos por un diplomático español... ...escribido por un... ...embajador... ...español... ...ya jubilado... ...que vivió largo tiempo... ...en Japón... ...está casado también... ...con una japonesa... ...y es su visión personal... ...sobre un país... ...que le fascina... ...aparte de... ...la primera parte del libro... ...hace una introducción... ...en las relaciones... ...entre... ...Japón y España... ...a lo largo de la historia... ...no se remontan... ...hace 150 años... ...sino... ...ya... ...hace siglos... ...con San Francisco... ...Javier... ...digamos... ...entonces... ...esta... ...primera parte... ...es así... ...nos habla... ...de la relación... ...de la historia... ...de estas relaciones diplomáticas... ...y la segunda parte... ...ya es... ...muy personal... ...porque son aspectos... ...de la cultura japonesa... ...que a él... ...le han llamado... ...la atención... ...y está estructurada... ...en pequeños artículos... ...pues uno sobre... ...los ninjas... ...otros sobre el Shibo... ...otros sobre el Sumo... ...otro... ...vamos... ...son cosas... ...muy personales... ...pero que... ...ofrecen una visión... ...la verdad es que... ...interesante... ...y al que... ...el que quiera completar... ...y aprender... ...más... ...cosas... ...y conocer... ...pues le animo... ...que le eche un ojo... ...al menos... ...finalmente... ...pensábamos... ...que no íbamos a llegar... ...con el segundo volumen... ...de la Encipiopedia... ...yokai... ...de Shigeru Mizuki... ...porque hubo un retraso... ...en frente... ...con papeles... ...unas historias... ...para que contaros... ...pero sí... ...hemos llegado... ...ahí lo tenéis... ...es más gordo... ...que el anterior... ...aparte de yokais... ...nos... ...nos ofrece... ...eh... ...sigeru... ...eh... ...unos apéndices... ...súper interesantes... ...sobre el mundo... ...de ultratumba... ...en Japón... ...no sólo el mundo... ...de ultratumba... ...budista... ...en Jiboku... ...con sus... ...diferentes niveles... ...de infiernos... ...también nos habla... ...del infierno de los Aimi... ...o el mundo de ultratumba... ...de los Aimi... ...muy desconocido... ...y en otra parte... ...en otro de los apéndices... ...nos habla de... ...divinidades... ...seres que no son... ...propiamente... ...diosos como Amaterasu... ...que tampoco son yokai... ...pero... ...que tienen también... ...su espacio... ...en esta... ...enciclopedia... ...súper completa... ...del mundo... ...del folclor... ...y sobre el natural japonés... ...eh... ...en esta enciclopedia... ...además... ...sobre todo... ...en la parte de divinidades... ...eh... ...constituye una guía fascinante... ...para viajar a Japón... ...o sea... ...si yo algún día puedo viajar a Japón... ...durante un año... ...me cojo esa guía... ...me voy a ir a los pueblecitos... ...en todas las fiestas... ...señaladas... ...en... ...visitar esos extraños... ...santuarios... ...donde solo hay pies y manos... ...hm... ...en otro donde se lava el dinero... ...y la gente va y lava el dinero... ...porque dicen que... ...favorece... ...hm... ...la riqueza... ...entonces bueno... ...también lo tenemos ahí... ...por fin... ...y... ...otra de las novedades... ...que no está... ...pero va a estar... ...eh... ...eh... ...muy pronto... ...es precisamente esto... ...tokio... ...el mapa de la capital del imperio... ...que hemos editado... ...junto con nuestros amigos... ...de aventuras literarias... ...que hacen mapas... ...y cosas muy divertidas... ...es un plano de Tokio... ...del Tokio... ...de... ...1690... ...que es cuando un viajero... ...alemán... ...llamado... ...Enderberg Kempfer... ...viajó a Japón... ...y... ...nos describe... ...son tres tomos... ...de... ...de libro... ...hemos seleccionado... ...la parte en la que habla de Tokio... ...describe la ciudad... ...y la hemos editado... ...en la parte de atrás... ...del mapa... ...con... ...dibujos de... ...realizados... ...para esa edición... ...entonces el... ...emperador de Japón... ...aparece con cimitarre... ...contumbante... ...nos parecía gracioso... ...ver esa... ...visión que tenía... ...un europeo... ...de la época... ...de lo que era Japón... ...y ya por fin... ...la... ...sorpresa... ...después de... ...más de un año... ...ahí... ...negociando duramente... ...ya podemos decir... ...que sí... ...empezamos... ...nuestra colección... ...de mapa... ...la inauguramos... ...con... ...Shotaro... ...ishinomori... ...con... ...una... ...antología... ...de relatos eróticos... ...titulado... ...mi vida sexual... ...y otros relatos eróticos... ...Otonanaishinomori... ...relatos escritos... ...a finales de los 70... ...a finales de los 60... ...perdón... ...principios de los 70... ...y que... ...son... ...divertidos... ...estrambóticos... ...a veces... ...absurdos... ...a veces... ...merancólicos... ...muy bien... ...dibujados... ...con una composición de página... ...innovadora... ...en algunos... ...aspectos... ...con muchas dosis... ...de ciencia ficción... ...y la verdad... ...espero que... ...os guste... ...yo lo he disfrutado mucho... ...trabajando... ...una parte final... ...de la edición... ...y continuaremos... ...este libro... ...este... ...manda de Isinomori... ...estará ya a la venta... ...el 3 de diciembre... ...ah... ...después... ...eh... ...lo siguiente... ...que tenemos... ...que se pueda desvelar... ...es... ...mujeres del Zodíaco... ...de... ...villapromaquí... ...eh... ...son tres... ...volúmenes... ...son... ...historias... ...protagonizadas... ...por... ...eh... ...mujeres... ...durante... ...o... ...después... ...de la Segunda Guerra Mundial... ...y... ...están estructuradas... ...tenemos que cada protagonista... ...está asociada... ...a un signo zodiacal... ...y... ...en torno a... ...a eso... ...se desarrolla... ...la... ...la... ...la historia... ...las historias... ...digamos... ...pues... ...no sé si lo voy rápido... ...o no... ...pero... ...esto es lo que... ...os podemos desvelar... ...hasta ahora... ...de esta colección... ...que seguimos... ...trabajando en ella... ...y esperemos que... ...bueno... ...es nuestro debut... ...esperemos que... ...que... ...os guste... ...si tenéis alguna pregunta... ...y... ...puedo responder... ...lo habrá importado... ...como también... ...publicación y literatura... ...que son... ...autores superclásicos y tal... ...en manga... ...pasaría lo mismo también... ...en principio... ...eh... ...la colección... ...eh... ...la hemos considerado... ...una biblioteca selecta... ...pero claro... ...es selecta para nosotros... ...que... ...digamos... ...somos dos... ...cada uno con sus gustos... ...y digamos... ...que la idea es... ...clásicos... ...sí... ...autores clásicos... ...aunque ya estén publicados... ...cosas que... ...de momento... ...a lo mejor... ...nadie... ...se haya... ...atrevido... ...todavía... ...no sólo... ...manga generalista... ...también... ...a lo mejor... ...manga... ...underground... ...o más alternativo... ...y... ...puede caer también... ...algo... ...moderno... ...si nos... ...llala la atención... ...a ver... ...mhm... ...es muy epiléptica... ...porque... ...está basada... ...principalmente... ...en los gustos de... ...de... ...dos personas... ...que leen... ...mucho... ...manga... ...pero también... ...mucho cómic... ...americano... ...francés... ...y tenemos así... ...una especie de... ...de... 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 ...buenas noches... ...buenas noches... ...buenas noches... ...de esta nueva línea de manga... ...que... ...se puede adelantar... ...formato y precio... ...pues... ...formato... ...es que yo para esto... ...esto es Alfonso... ...que nunca quiere dar la cara... ...los precios... ...todavía no los podemos adelantar... ...pero lo haremos... ...lo haremos muy pronto... ...porque bueno... ...uno ya sale a la venta... ...prácticamente enseguida... ...así sí... ...y en cuanto... ...vayamos cerrando... ...cositas... ...iremos también... ...anunciando... ...con tiempo... ...formato no sé... ...no va a ser... ...formato... ...va a ser más o menos así... ...Hola... ...yo tengo dos preguntas... ...la primera... ...sobre literatura... ...publicasteis... ...Tren nocturno... ...de la Vía Láctea... ...ahora la constelación... ...de los cuerdos... ...¿hay intención de continuar... ...publicando obras... ...de 100 de miles aún? ...sí... ...como decía... ...eh... ...publicamos... ...el tren nocturno... ...de la Vía Láctea... ...también... ...la Vida del Budor... ...el Busco... ...lo que pasa... ...que en otra colección... ...es autor de ficción... ...y ahora... ...este... ...esta... ...recopilación... ...y sí... ...es un autor... ...que nos gusta mucho... ...y que nos gustaría publicar... ...eh... ...incluso también... ...su poesía... ...estupendo... ...y... ...una pregunta... ...eh... ...para vos... ...alina Manga... ...no me sorprende... ...Shotare Shimomori... ...sí me sorprende el cambio... ...Miyakomaki... ...que quizá alguno sepa... ...que es la esposa de... ...Masumoto... ...porque os fijasteis en ella... ...porque quizá... ...es más conocida... ...por el hecho de ser... ...mujer de... ...Masumoto... ...y aparte... ...con haber sido la creadora... ...de la famosa... ...Likachan... ...Likachan... ...sí... ...eh... ...pues... ...Leiji Matsumoto... ...nos interesa... ...para qué negarlo... ...eh... ...yo precisamente... ...fíjate que... ...conocí... ...primero... ...la obra de Miyakomaki... ...eh... ...antes de saber... ...que ella era la mujer... ...de... ...de Leiji Matsumoto... ...y lo que vi... ...precisamente... ...esto de mujeres del judío... ...me encantó... ...eh... ...porque... ...pues porque pensamos... ...se perece, ¿no?... ...eh... ...abrir... ...mhm... ...la posibilidad de que los lectores... ...que leen... ...que no leen japonés... ...o que la quieren leer en español... ...eh... ...conozcan a esta actora... ...entonces... ...eh... ...esperemos que os guste... ...me adelantan los traductores... ...que están encantados... ...que les... ...está sorprendiendo para muy bien... ...entonces me alegra... ...ah... ...ah... ...si tenéis alguna pregunta más... ...o queréis... ...que la han estado mirando... ...ah... 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 ...de temática de naturaleza... ...de temática de física social... ...de... ...de temas humanos... ...vale... ...estamos hablando... ...de poesía... ...mhm... ...de poesía, sí... ...sí... ...sí... ...no, pero me refiero... ...más contemporánea... ...no, no, no... ...los centros también... ...nacen al mismo tiempo... ...que los haikus... ...ah... ...pues... ...sí que estamos pensando... ...en abrir una línea de poesía... ...que no sea haiku... ...entonces... ...eh... ...tenemos idea de alguna cosa... ...eh... ...nosotros siempre estamos... ...también abiertos a sugerencias... ...de... ...de... ...de la gente... ...mhm... ...o sea que... ...me... ...tomo nota e investigaré... ...mhm... 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 ...pues la verdad es que pensé que... ...el balón cerrado a las nueve... ...pero... ...ciera a las ocho... ...ah... 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 ...pues nada... ...pues nada... ...pues nada... ...pues nada... ...muchas gracias... ...si queréis venir a coger... ...mhm... ...folletitos de... ...manga... ...sí... ...nada... ...gracias a todos por venir... ...y nada... ...manga... 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 ...manga...